Ánimo, pues vamos a informar hoy sobre todo el programa de caminos que se ha realizado en este gobierno, porque no se conoce mucho sobre los caminos artesanales, cuántos llevamos terminados, desde luego construidos con las manos de mujeres y de hombres de Oaxaca, de comunidades indígenas y de Guerrero y de otros estados, Durango, en donde ya se está aplicando este método constructivo. Ya no son empresas constructoras, contratistas, sino es la gente que está haciendo caminos de concreto, bien hechos y el beneficio se queda en las comunidades, se generan empleos y se hace la obra. Ahora, esto es muy importante, yo les diría que es ejemplar. Y luego hay otros caminos rurales, carreteras que se han modernizado, autopistas. Como ya estamos terminando nuestro mandato, queremos que esto se conozca. Les decía yo ayer que en el informe tiene uno que resumir, sintetizar y aquí tenemos un poco más de tiempo para informar. Terminando, el licenciado Jorge Nuño Lara, que es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, pues ya abrimos para preguntas y respuestas. Quiero aprovechar la entrada, porque van a ver el trabajo, para felicitar a Jorge por su profesionalismo. Adelante, ha hecho un trabajo, ha hecho un trabajo de primera, de primer orden en la Secretaría de Comunicaciones y hablan los hechos, lo que van a ver ahora y agradecerle mucho por todo su apoyo a Jorge Nuño. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Vamos a presentar el programa de infraestructura de carreteras, caminos rurales, alimentadores, así como autopistas que hemos venido desarrollando desde el inicio de la administración. Primero, agradecerle, señor presidente, la confianza que le ha brindado a mi persona para poder dirigir este programa. Le agradezco mucho, sobre todo su apoyo, presidente. Sin ese, no hubiéramos podido lograr lo que aquí tenemos. Bien, comenzamos. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos para el programa? Son cuatro objetivos que lo integran. Uno es conectar regiones donde no había comunicación. Dos, reducir los tiempos de traslado. Tres, que las personas lleguen a su destino de forma segura. Y cuatro, la mitigación y compensación ambiental por la ejecución de las obras que llevamos a cabo. En cuanto a los resultados y avances del programa, como un resumen, se muestra en esta lámina, en donde están diferenciados los cuatro componentes que tenemos del programa, caminos de mano de obra, carreteras federales libres de peaje, caminos rurales y alimentadores y autopistas. En total son 555 obras que se han venido desarrollando con una inversión de 227 mil 878 millones de pesos, que totalizan siete mil 977 kilómetros, casi ocho mil kilómetros. Y actualmente tenemos un avance de 84 por ciento en los caminos de mano de obra, 92 por ciento en carreteras federales, 98 por ciento en caminos rurales y alimentadores y 94 por ciento en autopistas, como un promedio general de 90 por ciento. Estos 227 mil 800 millones de pesos han permitido generar 1.6 millones de empleos, hemos podido beneficiar a 55 millones de habitantes y esta inversión es aproximadamente 1 por ciento del Producto Interno Bruto, que de acuerdo con los criterios generales de política económica equivalen a 140 mil millones de pesos de ingresos tributarios no petroleros. Ahora, ya entrando en materia a cada uno de los componentes del programa de infraestructura, comenzando, como lo dijo el presidente, con el programa de caminos de mano de obra, que es uno de los programas más importantes que esta administración decidió emprender, pues coadyuva a la integración de las comunidades y les permite hacer un camino. En estos se planteó la meta de desarrollar 417 caminos con una inversión de casi 19 mil millones de pesos para poder construir cuatro mil 139 caminos. Actualmente hemos concluido 319 caminos que equivalen a tres mil 515 kilómetros, están 98 en proceso y con una inversión de mil 404 millones de pesos, que equivalen a 624 kilómetros. ¿Cómo funciona este camino? Aquí brevemente estamos explicando cómo. Primero, los recursos son transferidos directamente a los 296 municipios que están dentro del programa. Mediante asambleas comunitarias organizan su propio comité para poder construir el camino y se construye con mano de obra local, generando casi 70 mil empleos. Estos caminos se iniciaron en Oaxaca en 2018 y ya se extendió a 10 estados. Va a concluir con 417 caminos que están dedicados a comunidades indígenas que habían estado olvidadas y rezagadas en la conexión con el resto del país. Hemos incluido, además de Oaxaca, a Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Durango, Nayarit y Puebla. Ya están concluidos los caminos que se programaron en Chihuahua, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Quisiera destacar que estos 4 mil 139 kilómetros equivalen a pavimentar a mano el tramo que va desde Chetumal hasta Tijuana. Estos caminos se vienen construyendo en concreto hidráulico con un espesor de 20 centímetros, cuentan con un ancho de corona, que es el ancho del camino, es al menos de siete metros y además incluye obras de drenaje que las propias comunidades han venido desarrollando. La Secretaría, junto con el INPI, ha venido asesorando técnicamente a cada una de las comunidades para poder construir y concluir cada uno de estos caminos. Aquí algunas fotos de los caminos que han estado concluidos, el de Santa Catarina a Santana en Oaxaca, que fue el que inauguramos el fin de semana pasado, junto con el presidente y la presidenta electa, el de San Juan del Río a Oaxaca, el uno en Nayarit, que es Guajicoria, San Andrés Milpillas, así como a San Miguel Peras, Oaxaca y el de Victoria, Igualapa a Guerrero. Aquí queda claro que cuando se unen las fuerzas en la comunidad pueden hacer un camino y con esto aseguran que si pueden hacer un camino podrán seguramente desarrollar otras actividades para bien de la comunidad. Eso es en cuanto a caminos de mano de obra. Ahora, respecto a carreteras federales, tenemos ahí 55 obras por un total de 73 mil 220 millones de pesos para totalizar mil ochenta y un kilómetros. De estas ya hemos concluido 47, que equivalen a 693 kilómetros, y nos faltan ocho, que son 388 kilómetros. Entre las obras que están concluidas, que brevemente pasaré por algunas de ellas, destacaría el libramiento de Sayula, el Boulevard Colosio, así como la vialidad de Tonanitla a Laifa. El libramiento de Sayula es un libramiento que forma parte del Corredor Interoceánico, tiene seis kilómetros, tres entronques, se terminó en enero de 24. El Boulevard Colosio, en Quintana Roo, tiene 15 kilómetros, en algunos de sus tramos tiene hasta 10 carriles, agiliza el flujo vehicular en la zona del aeropuerto con la zona hotelera y centro de Cancún. La vialidad de Tonanitla a Laifa es un viaducto de 14 kilómetros que conecta Ecatepec hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en menos de nueve minutos, o concluimos el febrero de 2023. Así como un acortamiento que es el de Estación Chontalpa, entronque con la autopista Las Chuapas o Cozocautla, que aquí lo que hicimos fue en lugar, ahí en el mapa, donde está el entronque Francisco J. Santa María, en lugar de irse por la carretera que está ahí marcada como 187, se hizo un acortamiento hacia el entronque Cárdenas y esto reduce prácticamente una hora, además de que evita las curvas que están ahí en Raudales y Malpaso. Eso es en cuanto a algunos de los proyectos que ya están construidos. Y ahora refiriéndome a los proyectos que están ahorita en construcción y Próximo Central en operación, destacaríamos el puente La Concordia en Chiapas, que tiene una inversión de mil 187 millones de pesos. Se trata de un puente especial atirantado de 700 metros, ahorita tiene ya un avance del 98 por ciento y estaríamos concluyéndolo hacia julio de 2024. Este es uno de los tantos proyectos que habían sido abandonados en la administración anterior y decidimos poder recuperarlo. Ahí en la foto se ve ya prácticamente el puente completo. Esto nosotros lo tomamos, ya estaban construyendo las dos pilas y estaba una parte de las secciones del propio puente y pues bueno, tardamos unos 18 meses en poder construirlo y tenerlo listo hacia mediados de julio de este año. Este puente tiene la importancia que conectará Tuxtla Gutiérrez con Frontera Comalapa. Está sobre una de las presas más importantes, que es la presa Langostura o Belisario Domínguez. En la siguiente. Bien, pasando a Ciudad Valle, está más un chale. Esta es otra carretera que se desarrolló para poder conectar la Huasteca-Potosina desde Ciudad Valle hasta más un chale a cuatro carriles. Tiene un ancho de corona de 22 metros con cuatro carriles cada uno. En la siguiente podemos ver el de las vigas a límites con el estado de Guerrero y Oaxaca. Esto viene conectando Acapulco con San Marcos y San Marcos hacia las vigas y de las vigas a los límites. Esta es una carretera libre de peaje, 126 kilómetros, un carril por sentido que tiene 3.5 metros de ancho y 2.5 de acotamiento, lo que permite desarrollar rebases seguros y incrementar la velocidad y, por supuesto, el tiempo. La conclusión de esta carretera estará el 25 de julio. La siguiente carretera es una carretera de gran importancia, que es la Pachuca-Huejutla, en su tramo de Real del Monte Huasca y el otro tramo es del Cerro Colorado a Zacualtipán. Este tiene una inversión de dos mil 126 millones de pesos de Cerro Colorado a Zacualtipán y Real del Monte de cinco mil 84 millones de pesos. Este en particular, si bien son 10 kilómetros, tiene dos en tronque, seis viaductos y dos túneles especiales a cuatro carriles y tres viaductos importantes que permiten desarrollar velocidades mayores en la zona. Quisiera destacar que en este iba a ser una autopista de cuota mediante un contrato de APP al gobierno del estado y esta administración decidió realizarla a través de obra pública tradicional y libre de peaje. En la siguiente lámina están algunas fotos respecto a Pachuca-Huejutla. Este de la izquierda es el camino de Cerro Colorado a Zacualtipán y a la derecha se presenta uno de los túneles, que es el de Vicente Guerrero, en el tramo de Real del Monte Aguasca. También tenemos el puente vehicular Nichupte, que está sobre la laguna Nichupte, ahí en Cancún. Permite conectar el centro de Cancún con la zona hotelera, tiene una longitud de nueve kilómetros e incluirá dos en tronques, tiene un avance del 50 por ciento. Estamos hacia la conclusión, hacia el 30 de agosto. Este puente en particular, al pasar por una zona lagunar, tiene una técnica especial que se llama Top Down, en donde es una máquina que va construyendo y haciendo, minimizando la afectación al medio ambiente. Este proyecto en particular ha tenido una inversión histórica en cuanto a mitigación ambiental, 500 millones de pesos y estamos por cada hectárea que estamos impactando, estamos rehabilitando 100 hectáreas más, o sea, la rehabilitación y mejora del mangal desde uno a 100. Eso es en cuanto a las carreteras federales, el programa de caminos rurales y alimentadoras. Ahí tenemos 53 obras con un total de inversión de 16 mil 400 millones de pesos, mil 752 kilómetros en total. En total hemos concluido de estas 53, ya 51, con una inversión de 12 mil 865, mil 600 kilómetros. De estas obras ya solamente nos quedan dos en proceso que equivalen a 128 kilómetros. De las obras concluidas voy a destacar algunas brevemente que aquí están señaladas. En primera instancia, los Herrera-Tamazula, que es una carretera de 292 kilómetros, que tiene un ahorro de dos horas y que conecta los ejes México-Nogales y Mazatlán, beneficiando a 1.6 millones de habitantes. También terminamos el de Agua Prieta-Bavispe, en Sonora, que viene de la frontera hacia Bavispe, tiene 135 kilómetros. Este camino era una brecha que en los años 50 o 60 se había hecho y ahora ya se cuenta con un camino pavimentado a dos carriles y el tiempo de ahorro es de 2.5 horas. Badiraguato-Parral, en el tramo de Badiraguato a los frailes en Sinaloa, se une con la carretera federal México-24 y tiene una reducción de tiempo importante, casi de seis horas a una hora con 50 minutos. O sea, casi están ahorrando los habitantes cinco horas. También concluimos, hacia marzo del 23, el puente de Quintín Arauz, allá en Centla, en Tabasco, que comunica a la población de frontera con Jonuta. Es un puente especial de acero que va sobre el río Sumacinta. También destacaríamos el puente El 80 en Nayarit, tiene una longitud de 880 metros, conecta a los municipios de Ruiz y Rosa Morada y facilita el cruce del río San Pedro en tan sólo 25 minutos. Antes la población tenía que utilizar un puente ferroviario y se habían dado muchos accidentes en el cruce de las personas y de vehículos motorizados que pasaban por el puente ferroviario. Ahora lo pueden hacer con un puente vehicular. Eso es en cuanto a los que ya están concluidos. Respecto a los que estamos por concluir, como dije al principio, tenemos dos por delante, Minatitlán y Hidalgotitlán en Veracruz, que es una inversión de 402 millones de pesos para construir 32 kilómetros. Llevamos un avance del 98 por ciento y estará concluido el 25 de julio de este año. Aquí una foto sobre este camino, algunas especificaciones que hemos dado a este, es que se ha hecho de concreto hidráulico y además que tuvimos que levantar la rasante de este camino para evitar que este se inundara con las lluvias que se generan en esa zona. El segundo camino es el de San Ignacio a Tayoltita, que une la parte de Sinaloa con Durango. Tiene una inversión de tres mil 155 millones de pesos, 96 kilómetros de longitud, incluye 12 puentes y un viaducto y la ampliación de un túnel. Ahorita lleva un avance del 84 por ciento y estará listo el 31 de agosto. El ahorro en tiempo en este camino es aproximadamente de dos horas. En cuanto a autopistas, tenemos en el de alcance inicial, en el programa, 30 obras, totalizando mil cinco kilómetros, una inversión de casi 120 mil millones de pesos. Hemos concluido 25, nos faltan cinco por terminar, con una inversión de 44 mil 800 millones de pesos, 295 kilómetros. Aquí destacaríamos las que ya hemos venido concluyendo, que es, por ejemplo, Barranca Larga Ventanilla, que es la carretera que conecta la ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido. Quisiera destacar que esta carretera tuvo 15 años en construcción en esta administración. El presidente nos solicitó que pudiéramos terminar esta lo antes posible, lo terminamos en febrero de este año. Tiene una longitud de 104 kilómetros, aloja dos carriles de circulación, cuenta con 15 entronques de acceso, tres túneles, dos plazas de cobro, diez puentes, tres viaductos y además de otras estructuras especiales que fueron necesarias para la construcción de esta carretera. El ahorro en tiempo que tenemos en esta autopista es, en lugar de ir por la libre, haciendo entre seis a ocho horas de Oaxaca a Puerto Escondido, con una carretera sinuosa, ahora ya la pueden hacer en poco más de dos horas, dos horas y media de Oaxaca a Puerto Escondido. Y hemos notado en estos días el alto flujo que ha tenido esta carretera. Hemos observado flujos de entre cinco mil, seis mil entre semana y hasta diez mil en fin de semana, vehículos promedio diario anual. También terminamos el libramiento poniente de Acapulco en su primera etapa. También era una obra que había estado abandonada, se concluyó en febrero de 2022. La importancia de este libramiento es que enlaza la ciudad de Acapulco y permite su continuidad en un menor tiempo hacia la carretera, hacia Cihuatanejo, permitiendo un ahorro de 30 minutos. También en marzo de 2022 concluimos la modernización de la autopista México-Pachuca en el Estado de México, para dar mayor viabilidad a la llegada al aeropuerto Felipe Ángeles. Esta carretera era de cuatro carriles, la hicimos de ocho carriles en 15.6 kilómetros. Se construyeron 23 estructuras, se concluyó en marzo de 2022 y permite un ahorro en tiempo de 30 minutos. También se concluyó en octubre de 2022 una carretera que también había estado, por muchos años en construcción, aproximadamente unos nueve o diez años también en construcción, que es el de la Pera Cuautla. Es una longitud de 34 kilómetros, cuenta con tres entronques a desnivel, conecta la autopista México-Cuernavaca, Tepoztlán y Cuautla. Ahora con esta autopista, que antes era de dos carriles y ahora es de cuatro carriles, permite un ahorro de tiempo de hasta una hora y media a 15 minutos, beneficiando a 940 mil habitantes. Eso es en cuanto a las autopistas que hemos… Bueno, falta una más, que es el de Compostela-Las Varas, que también se concluyó hace poco, antes de Semana Santa. Esta carretera de Compostela-Las Varas permite un ahorro de casi 90 minutos entre Guadalajara y la Riviera de Nayarit. Con eso las personas que vienen desde Guadalajara pueden tomar la autopista México-Tepic, luego en Jala desviar hacia la izquierda y continuar su camino hacia Compostela y terminando en Las Varas, en donde también ya se está terminando una autopista. En la siguiente lámina, justo aquí se ve lo que se concluyó. Lo que concluimos fue el tramo de Compostela a Las Varas, que conecta lo que ya había estado funcionando desde Jala a Compostela. Ahora, lo que estamos construyendo para poder terminarlo en septiembre de este año es el tramo de Las Varas a Puerto Vallarta. Este tramo de autopista es de 35 kilómetros, tiene 22 estructuras, lleva un avance de 54 por ciento. Actualmente esta autopista ya llega de Las Varas hasta Bucerías y faltaría el tramo de Bucerías al aeropuerto de Puerto Vallarta y con eso quedará concluido el eje Guadalajara-Vallarta en septiembre de este año. La siguiente autopista que quisiéramos destacar, que forma parte del sistema de Tepic-Compostela, es el de Tepic-Compostela, que une la ciudad de Tepic hacia Compostela para unir el aeropuerto de Tepic con el de Puerto Vallarta, con la carretera que terminamos de Compostela a Las Varas. Este tramo de Tepic-Compostela tiene una inversión de tres mil 523 millones de pesos y una meta de 26 kilómetros. Llevamos un avance de poco más de 34 por ciento y estará lista hacia el 25 de septiembre de este año. También el presidente nos encargó poder terminar el entronque de la pera Tepoztlán, que era una modernización de este entronque que estaba a dos carriles, ahora estará a cuatro carriles, además de que mejorará la geometría, permitiendo que aquellos que vienen de Coautla y se incorporan a la autopista México-Cuernavaca no lo hagan por el carril de alta velocidad, sino que lo hagan a través del carril de baja velocidad, proporcionando una mayor seguridad a los usuarios en esa zona. La siguiente autopista que estamos por terminar es Mitla-Teguantepec 2. También esta es una autopista que tiene poco más de 10 años en construcción, tiene 169 kilómetros que unen la ciudad de Mitla con Tehuantepec, conecta la ciudad de Oaxaca con el Istmo. Tiene una alta complejidad, pues tiene que saltar parte de la Sierra Sur de Oaxaca, por lo que se están construyendo 110 estructuras. Actualmente tiene un avance del 93 por ciento, estaríamos concluyéndolo hacia finales de agosto. La importancia de esto es que permitirá conectar un centro importante, que es el Centro Industrial de Salina Cruz, con la capital del estado de Oaxaca, y así beneficiar a 116 mil personas. Y quisiera destacar aquí el ahorro en tiempo que tiene es de, en lugar de hacer cuatro a seis horas, ahora vamos a hacer dos horas y media. Para darse una idea de la importancia que va a tener esta autopista, todo el combustible que utiliza la ciudad de Oaxaca proviene de la refinería de Salina Cruz, el cual es transportado por autotanque, ahorita por la carretera libre, y toma prácticamente un día transportar el combustible hacia la ciudad de Oaxaca. Con esta autopista podrán hacerlo en poco menos de cuatro horas. En la siguiente lámina está una fotografía de Mitla Tehuantepec. Quisiera destacar aquí, este es el entronque La Chixila, y podrán ver de su lado izquierdo un camino de mano de obra que hizo la comunidad de La Chixila. Muchas de estas autopistas, tanto Barranca Larga como Mitla Tehuantepec, tienen conexiones con caminos de mano de obra, lo cual permite a las comunidades desde su origen hacer menos tiempo a la autopista, subirse a la autopista y estar en al menos dos horas y media a la ciudad de Oaxaca. Bien, ¿cómo hemos alcanzado estos resultados? Pues primeramente ha sido una colaboración interinstitucional. Como ustedes saben, el desarrollo de la infraestructura y de los proyectos requiere una serie de permisos y autorizaciones que hemos venido desarrollando con toda la administración pública federal. Sin esa colaboración no hubiera sido posible desarrollar todos estos kilómetros que hemos venido concluyendo. Hemos hecho una planeación y un seguimiento oportuno a cada una de estas obras, así como un control de alcance y costo en cada una de ellas, de tal forma que sigamos en pie al programa que teníamos diseñado. Y además una cosa muy importante que modificamos es la contratación plurianual que permitió desarrollar la infraestructura de manera continua. Finalmente, destacaría que nos dimos a la tarea, sin contratar a ningún consultor, fue hecho un trabajo hecho por la propia secretaría, nos dimos a la tarea de revisar cuáles eran los proyectos que teníamos y pudimos desarrollar una biblioteca de nuevos proyectos. Tenemos 772 proyectos que totalizan 1.9 billones, de los cuales yo destacaría que 138 proyectos, que son 135 mil millones de pesos, tienen una alta factibilidad y un alto impacto, que estarían listos para poder desarrollarse en los próximos años. Y el resto de los proyectos requieren un esfuerzo de preinversión para poder llevarlos a la licitación. Esto mejorará la planeación hacia los siguientes años de la infraestructura que requiere el país. En cuanto a conclusiones del programa, señor presidente, en primera instancia el compromiso de la secretaría de que ninguna obra quedará abandonada. Destacaría que estos 8 mil kilómetros, casi 8 mil kilómetros de carreteras, 74 por ciento están para conectar comunidades que no contaban con un camino pavimentado, 74 por ciento, o sea, más, casi tres cuartas partes del programa está destinado a eso y no a autopistas de cuotas, sino a caminos que conectan localidades que antes no podían hacerlo. Además, hay otras que reducen el tiempo de traslado. En promedio del programa está reduciendo 1.5 horas de traslado en promedio, pero hay algunas obras que hasta están reduciendo hasta cinco horas, como estas carreteras Badiraguato-Parral, Barranca Larga Ventanilla, Los Herrera-Tamazula, San Ignacio-Tayoltita, Guadalupe-Ocotán en Nayarit, Mitla-Teguantepec y el eje Guadalajara-Vallarta. Además, todo este programa ha podido generar, como dije al principio, 1.6 millones de empleos que se han venido desarrollando en la construcción de estas 555 obras. Y finalmente, como lo dije, estamos dejando este plan de infraestructura para los próximos años. Y finalmente, presidente, sólo agradecerle la confianza que depositó en la secretaría para poder desarrollar este programa y no pararemos hasta poder concluir las 555 obras y los casi ocho mil kilómetros de carreteras y caminos y autopistas que tenemos. Muchas gracias, presidente, por su confianza. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien, nos reunimos ayer, nos invitó la presidenta electa, estuvimos en compañía de gobernadoras, gobernadores y la presidenta electa y fue una muy buena conversación, una buena plática de todos, no faltó nadie, hay bastante unidad en el movimiento y eso fue lo que sucedió. Nos desvelamos un poco porque terminamos a las ocho y cuarto de la noche, tenía que venir a ver el debate a 10 horas de la noche. ¿Algún acuerdo, presidente? No, nada, analizar resultados de lo que fue la elección, afortunadamente, como ya es de dominio público, el pueblo votó por la transformación, por continuar con la transformación. Votó por Claudia Sheinbaum para presidenta, ya saben que opino, igual que el pueblo, igual que la mayoría de la gente, respeto a quienes opinan distinto, distinto, pero Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, doctora, de el máximo nivel académico, doctora, con muchísima experiencia, ya gobernado, es sensible, le tiene amor al pueblo, que es honesta y es la primera mujer que va a gobernar México. Es todo un acontecimiento histórico. Ahora todavía no alcanzamos a internalizarlo, pero al paso del tiempo se va a entender que fue toda una hazaña. La verdad, el pueblo de México actuó de manera ejemplar, esto no sucede en otros países del mundo. Ya ven que siempre hay esa desviación, esa deformación de pensar que lo de afuera, de lo del extranjero es mejor, pues no, México está dando ejemplos a nivel mundial y este, con todo respeto, esto no lo ven en Europa y no se ve en Asia. Y en América es también único de este proceso. Ya hasta me estoy viendo muy tiraseite, pero a veces no se dimensionan bien las cosas por los pleitos, muchos, ¿no?, internos, nada más se ve el árbol y no se ve el bosque. ¿Cuánto mensaje se les dio a los asistentes, presidente? Nada, nada más abrazos, muchos abrazos, porque ya estamos finalizando nuestra gestión. ¿Pero fue como una reunión de despedida o no? No, todavía nos vamos a reunir, quedamos en otra ocasión para antes de que concluya el mandato, ya la despedida, después de entregar la banda. Nada, no se planteó más que la unidad que se logró también ejemplar. Y toda la confianza que tenemos a Claudia Shemba por las razones que expuse, coincidimos. Hay gobernabilidad en el país. Y acerca de los resultados, no sé si… yo creo que ya los dio a conocer el INE, ¿no? Sí. ¿Ya podemos darlos a conocer? Pues ya son… bueno, todavía están en litigio, pero ya los resultados preliminares ya están. Pero para también que se vea, ¿no?, o no nos metemos en eso. Sí, 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 vamos, para que todo mundo lo vea, porque el Reforma no saca nada. Espérate, Claudia, espérate, espérate. La diferencia de votos para la presidencia es de 32.3 por ciento. 36 millones de votos obtuvo la presidenta, Claudia Shemba. Así fue, ¿no? Sí, lo hice. A ver si tienes otra. La única excepción fue Aguascalientes, por poco margen, 46, la señora Xochitl y Claudia 42.7, pero después Baja California 66.7, Claudia, 21.2, Xochitl. Baja California Sur 59.1, Claudia, 29.7, la señora Xochitl. Campeche 61.3, Claudia, 15.5, la señora Xochitl. Y 21.7, la señora Xochitl. Y 21.7, la señora Xochitl. Chihuahua 53.7, la señora Xochitl. Chihuahua 53.7, Claudia, 38.8. Xochitl. 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 Colima 54.4, Claudia, 30 por ciento. Xochitl. Ciudad de México 55.2, Claudia, 34.5, Xochitl. Durango 55.2, Claudia, 32.1, Xochitl. Guanajuato 47.2, Claudia, 40 por ciento Xochitl. Guerrero 71.7, Claudia, 18.8, Xochitl. Hidalgo 67.4, Claudia, 19.8, Xochitl. Jalisco 44.4, Claudia, 35.8, Xochitl. Y 17.3, Jorge Maynes. El Estado de México 60.6, Claudia, 26.5, Xochitl. Michoacán 55.1, Claudia, 29.3, Xochitl. Morelos 63.8, Claudia, 21.3, Xochitl. Nayarit 63.3, Claudia, 20.2, Xochitl. Nuevo León 45.2, Claudia, 34.6, Xochitl. Maínez 18.1, Oaxaca 76.4, Claudia, 14.4, Xochitl. Puebla 65.2, Claudia, 21.7, Xochitl. Querétaro 51.1, Claudia, 36.9, Xochitl. Quintana Roo 73.2, Claudia, 16.8, Xochitl. San Luis Potosí 60.5, Claudia, 25.5, Xochitl. Sinaloa 65.6, Claudia, 24.5, Xochitl. Sonora 63.9, Claudia, 24.8, Xochitl. Tabasco 80.5, Claudia, 11.1, Xochitl. Tamaulipas 62.3, Claudia, 26.3, Xochitl. Tlaxcala 69.2, Claudia, 14.7, Xochitl. Veracruz 66.5, Claudia, 23.4, Xochitl. Yucatán 60.7, Claudia, 30.4, Xochitl. Zacatecas 50.4, Claudia, 29.9, Xochitl. Es que así nos enteramos más, porque parece mentira, pero no todo se sabe o se sabe en un estado, pero no el resultado en otros. Y así quedó. Esto es la votación a favor de Claudia. Estuvieron, dale y dale y dale y dale. Todo eso debe ayudar, lo digo de manera respetuosa, a que se revisen los procedimientos de medios de comunicación o de información, porque estaban hablando de polarización. Agarran términos, frases, las vuelven moda, copian de lo que sucede en otras partes del mundo. Y no se puede en política extrapolar las realidades. Entonces, empezaron. Hay polarización, hay polarización, hay polarización. Ahí está la polarización. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Ya le dejamos, no? Para que no. Quedaron tres compañeros, pero ¿saben qué? Vamos a darle a Reina primero, luego Ninel y luego Jorge, son los tres que quedaron. Gracias. Porque también les ofrezco disculpas porque vamos a una gira y no me puedo quedar mucho tiempo. Gracias, presidente, por darme la palabra. Ya creía yo que me iba a estirar hasta el otro sexenio. Primero, ojalá no le tome usted a mal lo que yo voy a decir, pero me parece muy importante. Yo respiro profundo. Sí, yo también. Bueno, no sé si vio que ayer Noroña dijo que Monreal entró, dio un discurso y se fue. No atendió la reunión de la reforma de justicia que usted propone. Y se lo digo porque por cosas así el hombre no se entera y luego dice barbaridad y media. Hace dos días dijo que con esta reforma que usted propone se van a… el tema es impunidad, se va a acabar la corrupción. Fíjese nomás lo que dice. Usted también lo dijo ayer, pero bueno. Yo le pregunto a usted, ¿este Monreal cree que el pueblo es tonto o qué pasa? Porque con eso no se va a acabar la corrupción. Y ahí entro a mi tema real, presidente, que es la impunidad y que sí es muy preocupante porque usted ya se va y hay casos que no están resueltos. Le quiero mencionar unos casos de impunidad que están pendientes. De Sonora, pues los mismos. Max Calderón, que sigue imputado ahí con una falsa acusación, ya revisé bien yo el expediente. Y entre otros está Juan Estrada, que él está pidiendo un indulto incluso porque tiene 80 años el señor, está en una cárcel, lleva más de 25 años preso. Está en Nogales, ya se lo había comentado usted. Él sigue ahí, dice que ahora quedándose con lo de amnistía a lo mejor y podrían ver su caso. Y están, y otros tres muy graves que me parecen a mí, hay un caso, el licenciado de impunidad cero, que eso es muy grave, presidente. No sé si usted se ha fijado que aquí cuando ponen impunidad cero, ponen caso, ni siquiera ponen presuntamente detenido por el homicidio de X o Y o presunto involucrado en tal cosa. No, directo, detenido por homicidio de fulano de tal. Bueno, pues el 25 de mayo, bueno, hace como tres semanas, ¿cómo se llama? Bucio, mencionó un caso de Veracruz, de una muchacha de 20 años que ya habían puesto ficha de la Interpol y que la habían detenido en Texas. Bueno, este caso, presidente, está en proceso y lo que sobrevino para esta muchacha, después de que fue pronunciada aquí en la mañanera, fue un ataque, ya de por sí la venían atacando muchísimo. Se llama Leo Michel Acosta Sánchez, expediente 78-2024 y la acusan, bueno, la Fiscalía de Veracruz, que de verdad, presidente, usted los alaba mucho a los gobernadores, pero la Fiscalía de Veracruz es… bueno, la de Sonora es un cochinero, esa la puedo decir firmemente, pero la de Veracruz lo que dicen ellos es que de verdad está como la de Sonora. Entonces, casos así son venganzas, son persecuciones, son invención de expedientes. Denle la oportunidad, que le den la oportunidad a esta muchacha de defenderse sin la intervención de tráfico de influencias, sin la intervención de gente que quiere… que se pone ahí en contubernio con las fiscalías para que se resuelvan los casos a su favor. Ese es el principal problema de la impunidad en México, presidente. Las fiscalías atienden sólo a intereses particulares o de dinero. El que tiene influencias y el que tiene dinero es el que resuelve sus asuntos en las fiscalías, son 32 en el país. Usted quiere reformar el Poder Judicial y me parece muy bien que les quiten lo que ganan, los excesos, que trabajen. Pero, por ejemplo, ahorita está lo de Elena Ríos también en Oaxaca. Allí los agresores son los del Poder Judicial, ahí sí. O sea, por eso también que se limpie desde arriba y desde abajo. Las policías, de los que empiezan, de los que toman primero el tema, los primeros respondientes, los ministerios públicos, los defensores de oficio, los jueces de primera instancia. Usted sabe, presidente, que aquí, alrededor del Palacio, diario, diario, llegan decenas de personas clamando por justicia, por cosas así, ante las fiscalías de sus estados. Entonces, usted lo sabe y están atendiendo uno, dos o tres de Sonora que vinieron recientemente. Bueno, esta señora no los pudo ver, ella, la mamá de Michelle Lacosta vino, trató de… estuvo aquí en Atención Ciudadana, no le hicieron caso, quiso poner una denuncia contra Abusio por andar violentando el debido proceso, exhibiendo aquí un caso que ni siquiera está juzgado. O sea, en vez de dar sentencias, pone casos que les mandan las fiscalías. Y las fiscalías no son las mejores fuentes, presidente, no son las mejores fuentes para decir que en México hay impunidad cero. Y eso es un… pues es una tristeza y una preocupación grande en los estados, porque de la gente… Porque ¿quién pierde con esto? No pierde el rico, ni los que tienen influencias, pierde el pueblo, pierde la gente, porque sus casos no pasan de la primera instancia, los amedrentan, no tienen recursos, no pueden pagar un abogado. Entonces, ¿qué va a hacer, presidente? ¿Cuál es su propuesta ahí? Está bien, sea venganza o no sea venganza contra el Poder Judicial, y qué bueno que se está debatiendo, y qué bueno que se va a reformar, y qué bueno que ayer los sacaron, los estaba escuchando yo ayer por primera vez, porque esa gente es inalcanzable. Los jueces, los magistrados, uno ni los conoce, el pueblo no los conoce. Y a ver, le beneficiaron, por ejemplo, a usted, a mí, fueron en contra mía, con el amparo que puse, lo beneficiaron a usted, porque están con el poder, no están con el pueblo. Bueno, ese es uno, de casos de impunidad. Y el otro, usted tiene de vecinos aquí en la esquina, sí sabe que tiene aquí de vecinos desde hace varios meses a un grupo de campesinos, que tiene un plantón ahí contra esquina del Palacio. ¿Sí los ha visto, presidente? ¿A esta gente? Sí. ¿Y sí sabe lo que están peleando? Ese es un caso muy grave, presidente, muy, muy grave. ¿Y sabe por qué? Porque ellos están peleando por la libertad de un compañero, que lo están acusando de homicidio. Y ahí sí, la justicia fue muy rápida y expedita. ¿Y sabe por qué? ¿Quién es la presunta víctima? El Ejército, el Ejército. Y Ginio Bustos Navarro, tiene tres años preso. Lo detuvieron en 2008, asesinaron a una persona que resultó ser un militar infiltrado en el movimiento de ellos en Veracruz. y en el 2011 sale una orden de aprehensión. Ah, bueno, lo asesinan, era algo del fuero común, porque era un asesinato, lo asesinan, lo ven en el fuero común. Pero la PGR llega y se lo trae a los presuntos testigos acá y ahí se arma un expediente, es lo que alegan ellos. El 2011 sale la orden de aprehensión, el 2021 en su sexenio lo detienen, lo encarcelan. Ellos tienen documentos donde dice que Ginio estaba en el campo, en la milpa, andaba con el tractor, cuando sucedieron los hechos. Pero eso no le importaron a los jueces, magistrados, ministerios públicos y toda esa cadena de complicidades que se dan en los casos cuando la gente no tiene recursos. Usted lo sabe porque usted también empezó abajo y porque usted ha estado con los campesinos y con los indígenas. Entonces, dicen ellos, están muy sentidos, presidente, porque dicen, él hablaba de que iba a permitir el disentimiento, la libertad de disentir y resulta que nada más salimos a decir algo de lo que está pasando en nuestros pueblos y nos mandan a reprimir. Y esa es la pregunta que yo tengo para usted. Y de hecho ellos la hacen y me gustó. Porque dicen, ¿cómo se investiga el mismo Estado, presidente? ¿Cómo usted va a investigar a los policías, a los militares, a los ministerios públicos, a los defensores de oficios que se corrompen? Si son los mismos, si están del mismo lado que ustedes. ¿Cómo se investigan? O sea, ¿cómo va a sancionar a la policía, que es el primer respondiente? ¿Cómo va al militar? ¿Cómo va a sancionar al MP? Bien, fíjese, Elena Ríos dice que curiosamente el único funcionario público que le ha ayudado es un ministerio público de Oaxaca. Todo lo demás, desde jueces, abogados, incluso hasta abogados de ella misma, le han traicionado. Porque el poder, el dinero, en este sexenio de usted, cuando ya no iba a pasar eso, cuando eso ya no se iba a permitir, se está permitiendo, se está permitiendo. Entonces, ingenio ahí está. ¿Y por qué? Porque el muerto es un militar. Ahí sí la justicia fue rápida y expedita, muy rápida. ¿Y sabe qué? Ya le dictaron sentencia, 20 años. Le violentaron todos los derechos al hombre. ¿Por qué? Porque el Ejército quiere encontrar a alguien que pague por la muerte de su miembro, del personal que ellos tienen ahí. Está bien que se buje justicia, pero ¿por qué no le permiten a esta persona el debido proceso? ¿Por qué le violentan sus derechos? ¿Porque ustedes tienen el poder? ¿Porque el Ejército hoy es muy poderoso? ¿Por qué, presidente? Acuérdese usted cómo empezó. Usted ofreció justicia para los pobres y los de abajo. Y eso aquí no se está cumpliendo. Le voy a dar otro caso de impunidad y de justicia. Y eso lo toca bien cerca, presidente, porque el 20 de junio tuvo usted una manifestación aquí afuera de un centenar de ancianos, de adultos mayores. Cuando yo salgo y los veo, o sea, dije yo, ¿esto de qué se trata? Porque era gente… Era gente… Es que es muy indignante, presidente. Con bastón, apenas podían caminar, apenas ahí como… Me acordé del hipopótamo de Yumanji, porque unos bien atrás apenas y podían caminar. Y la pregunta que hacían en la marcha era ¿ya se cansaron? Y los adultos mayores, 60 años, 70 años, más de 50, no, no nos hemos cansado. Pero es que el casancio no les importaba, porque tienen cuántos años luchando, los derruta a 100. ¿Cuántos años? En ese caso usted lo conoce muy bien también. Decenas de ancianos caminando ahí porque no se les ha retribuido, porque cuando Cedillo y cuando Espinosa-Villarreal desmantelaron ruta a 100, ¿qué pasó? Pues ¿quién quedó en la indefensión? Como siempre, el trabajador. Y que obviamente con los sindicatos que se amafian con las autoridades, pues obviamente ellos salieron perdiendo. Dicen que los engañaron. Yo también no le tengo mucha fe a los sindicatos, no lo crean. Y los cuestioné. Pero ustedes, ¿para qué se dejan engañar por el sindicato? ¿Para qué le creen? Y no, pues sí nos engañaron, sí sabemos que nos equivocamos, pero ahorita ya los agarraron. ¿Les llegó la adultez? ¿Son adultos mayores? ¿Les llegó la adultez peleando por una causa? ¿Cuántos años son? Y eso no es lo peor. Lo peor es que cuando sí fue una cosa de Cedillo y de Espinosa a Villarreal. Pero ¿quién vino después? ¿Quién fue jefe de gobierno? Y pudo resolver eso y no lo resolvió. Pero usted, presidente, y por eso están sentidos también. No están felices, no están felices. No nos resolvió. Y ¿sabe también qué dicen ellos? Que cuando ellos eran un sindicato muy poderoso y que cuando ellos estaban en el poder, porque era un sindicato muy poderoso, como todos los sindicatos, como la mayoría de los sindicatos, que tienen mucho dinero y se enriquecen, iban los candidatos a pedirles dinero para su campaña, para sus campañas. Y dicen ellos que les daban millones. Y adivinen desde cuándo, a todos los que han pasado de izquierda, eso pasó. A Claudia ya no se acercó con ellos, dicen porque ya no tenemos nada que dar, ya no nos pueden pedir un peso. Dicen ellos, y agradecen también hasta eso, que usted, bueno, el gobierno de la ciudad este año o el fin de año les dieron 24 mil pesos, presidente. Así como que para que pasaran la Navidad, qué sé yo. Pero no le da tristeza, presidente, que adultos mayores y que usted estuvo en sus manos cuando fue jefe de gobierno y lo resolvió. Seis años como presidente y tampoco, ni Martí Batres, ni el otro, ni Encinas, ni Ebrard, ni, ¿cómo se llama el otro? Mancera, pues menos, ¿no? Pero, y todos esos pasaron por ahí, no les resolvieron el asunto y ahora están amafiados con las nuevas empresas, dicen que los defalcaron. Yo que le voy a contar, usted sabe muy bien ese caso, ¿por qué no se les ha podido dar un trato digno a estas personas? ¿Por qué? ¿Por qué la justicia no les llega? En su tiempo, cuando usted ha tenido el poder de resolverlo o de influir, porque usted influye mucho, no soltaron a Max, han soltado a muchas personas, porque usted interviene, porque usted tiene voluntad política para hacerlo. ¿Qué ha pasado con los mineros de Cananea? ¿Sabe por qué están aceptando un trato hoy los mineros de Cananea? Y que tengo entendido que sí les está usted tratando de ayudar. Porque ya vieron que les va, ya tienen ellos también 60, 70 años. Y dice, un minero tiene un promedio de vida 55 años. O sea, ya no podemos seguir en la lucha, porque ya nos alcanzó la adultez. Ya somos adultos mayores, ya somos ancianos. No podemos seguir, o sea, pues entraron en conciencia, lo bueno, y están aceptando. Tengo entendido que ya les dieron el IMSS. Ahorita están en proceso de que les pidieron, creo que la CEGOB les pidió una, pues háganme una propuesta de a ver cuánto. Van a aceptar la liquidación. ¿Por qué van a aceptar la liquidación? Por eso. Pero está en proceso que les den una oferta digna. La empresa yo no creo que lo va a pagar, supongo que lo van a pagar ustedes. Porque el Grupo México se ha hecho de la vista gorda toda la vida, también en su sexenio. Porque la mafia del poder no se acabó, presidente, con usted. Ahí siguen. Novia Slim. Se retrata con todos los presidentes que vienen. Ya se retrató con Claudia. Ellos no pierden. Ellos van a seguir ahí. Usted los tenía de asesores. Y ahí estaba Balleres. Tan mal que hablaba usted de Balleres, y ahora resulta que cuando ya es presidente, bueno, yo tampoco ya no puedo hablar de las personas que no están, pero bueno, el hombre, ahí están, ahí siguen. No se perdió la mafia del poder y sí perdió el pueblo. Y hay preocupación por lo que viene. Hay preocupación, porque usted habla mucho de que Claudia es muy honesta, es muy estricta, es muy esto y muy aquello. Ojalá, de verdad, yo digo ojalá. Pero ¿sabe qué, presidente? Ha dado muchas muestras de que la corrupción puede continuar, de que la impunidad puede continuar. ¿Y sabe por qué? ¿Quién ganó en Sonora? ¿Quién va a ser senador en Sonora? Heriberto Aguilar. ¿Y sabe quién es Heriberto Aguilar? De Morena. Fue el representante de Claudia en la campaña en Sonora. ¿Y sabe qué? Una de las últimas que hizo públicas firmó una supuesta competencia entre cuatro empresas. Vamos a competir entre nosotros por esta obra. Y él siendo titular de SIDUR, ahorita con Durazo, firmó la supuesta competencia. Son los mismos, de la misma empresa. Son factureras. Son empresas que entran cada sexenio. Bueno, estas están desde Padrés. Y en su sexenio ya les dieron cabida. Usted les está dando cabida en el tren de Imuris. Durazo les está dando cabida en su gobierno para que hagan esta obra, para que me vendan medicinas. ¿Y sabe qué también andan diciendo? Que también están en el Tres Maya los parientes de Padrés. ¿Por qué, presidente? ¿Por qué usted permite eso, esa corrupción? Y se va a quedar. También va a ser diputada federal la esposa de Gutiérrez Luna, de Ana Karina Barreras. Ella no tenía ningún problema en gastar el recurso público del Congreso para su campaña y meter facturas. ¿Cómo? ¿Cómo se va a acabar esto en su sexenio y en el sexenio de Claudia? ¿Cómo? Si ya traicionaron también. Noroña dice que lo traicionaron. ¿Qué es eso? ¿Qué usted se desdijo? O sea, y lo que hemos… Además, bueno, pero el otro tema, primero, y el otro tema también preocupante es sobre la libertad de expresión, pero si usted quiere responderme ese tema de cómo se investiga el Estado, ¿va usted también dejarle a Claudia que haga algo con las fiscalías? ¿Que se limpien las fiscalías estatales? ¿Que se limpien las corporaciones policíacas? ¿Que se acabe la impunidad? Siete de cada cien delitos en México, sólo esos siete se resuelven. Hay más del 90 por ciento de impunidad en México, según el último estudio de impunidad cero. Yo creo que a usted le duele eso, presidente, ¿o no? Es pregunta. ¿Cómo se investiga el Estado? He esperado que termine porque ya después es que que contesta. Eso en cuanto a la seguridad, pues eso es mi tema y la preocupación porque ya no sólo es la cuestión del narco que yo con eso no me meto, porque ustedes lo saben, la autoridad sabe, el gobierno lo sabe, no hace nada. Mire Chiapas, mire Sonora y luego tienen el descaro, fíjense cómo se va a acabar la impunidad, tiene el descaro esta muchacha Alice Vilches de venir a decir que es mentira que en Santana hubo una balacera y hubo… Vine aquí, sí se lo da, le digo, la fiscalía no son de fiar, les pasan mentiras, investiguen ustedes. La muchacha viene y dijo es mentira que hubo una balacera en tal parte cuando la gente está diciéndolo aquí estoy. Ya después les dije, ya nunca reconoció y nunca dijo no es cierto, me equivoqué porque sus mentiras no las ve y ahora el Durazo se la lleva desmintiendo todo en su mesa de seguridad. Esta balacera no ocurrió, mentira que balearon este restaurante en Caborca, mentira que pasó esto, falso, así como ponen aquí ese de la infodemia, de verdad deberían de hacer una infodemia pero de lo que miente el gobierno, de lo que mienten los gobernadores. Hubo una balacera en Caborca y otra allá y otra acá y lo sale a desmentir y luego sabe que eso no es lo peor, lo peor es que tiene comprado a todos los medios, eso que se tanto critica aquí, eso pasa en Sonora y en todos los estados y en los 23 gobiernos de Morena pasa, tienen silenciada la prensa, nadie puede hablar. Esos que usted dice mira cómo estos se amafiaron y aceptaron un pacto, esos pactos los tiene la… y le dice ¿y te doy publicidad? Y sí, pero pues ya sabes, no hablas mal de mí y no hablas lo que no me conviene a mí y eso pasa en Sonora y eso le diría de otros estados, bueno, está pasando en Puebla, está pasando en otros lugares, pero bueno, primero hablemos de impunidad. si usted quiere decirme algo de lo que le he mencionado y ya entramos al tema de la libertad de expresión, por favor. No, termina todo, 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 si no, adelante. Pues me deje respirar, hablemos de impunidad. Sí, no, no, sencillamente decirte que tienes toda la libertad para manifestarte precisamente por la libertad de expresión, pero pues yo también tengo el derecho de decir que no estoy de acuerdo contigo y que tengo elementos para argumentarlo, pero pues yo no voy a polemizar. Pero en Ruta 100, por ejemplo, ¿está haciendo algo? ¿Mande? En lo con lo de Ruta 100 pasó, hizo algo. ¿En lo de qué? Ruta 100. Sí, pero es otra situación y es una visión distinta a la tuya. Yo conozco muy bien la historia y nada más te adelanto de que se está llevando a cabo una liquidación, una recompensa a todos los trabajadores de la antigua Ruta 100. 12 mil dice que son. Bueno, eran, ya quedan como 7 mil. Pero ya se empezó a entregar ese apoyo, es algo que hizo el jefe de gobierno Martí Batres. ¿Pero habla de los 24 mil pesos? La cantidad que sea, pero ya se está ayudando a los extrabajadores de la Ruta 100, independientemente de la cuestión legal. es un asunto de justicia. Pero no nos vamos a poner de acuerdo porque tú no estás en un papel de aceptar lo que se está haciendo. pero te respetamos mucho, aunque no coincidamos contigo, porque aquí se garantiza la libertad de expresión. ¿Es todo lo que les van a dar esos 24 mil pesos? Yo creo que Martí podría informarte, le vamos a pedir que informe hoy mismo, pero sí se está atendiendo. Porque son personas de la tercera edad, presidente. Sí, sí, sí. Y decirte también, nada más que está muy difícil que tú lo aceptes. No, presidente. De que nunca en la historia de este país, nunca se había atendido como lo merecen hasta nuestras posibilidades a los adultos mayores. Nunca. A la mayoría, sí. Entonces, tú no eso no lo tomas en cuenta. Entonces, ¿para qué? Me pongo a polemizar contigo. Si yo tomo cuenta las cosas buenas. Y lo mismo en el caso de la pobreza. Es cosa de que revises los resultados del Inegi y te vas a encontrar que se ha reducido en una parte. En 50 años. Nunca se vea reducido la pobreza como ahora. Sí, no soy ciego de sus logros. Saqué un reportaje bien bonito yo de las carreteras. Ese es un logro muy bonito. No, no, no. Pero adelante, adelante, adelante. Ahora, nada más por libertad de expresión no hemos perseguido a nadie, no hemos censurado a nadie. Esto que está diciendo por sí es el tema de esta gente. De Ingenio, por ejemplo. ¿Cómo se llama? La Carlos Lórez de Mola que dice que se va a defender y… No, pero espéreme, ahorita entramos con ese tema. Déjame nada más que yo termine, quería que yo hablara. Ah, bueno, pero hablemos de la impunidad. Ingenio, en el caso de Ingenio, Bustos, ¿usted promete revisar ese caso? Sí, sí, sí. El de la esquina, el que está ahí. Todos, todos los casos se revisan. Y pasan indiferentes. Todos, todos, todos. No, no, pero ¿qué podría hacer ahí en ese caso, presidente? Que está involucrado el Ejército. Que se le atienda y que se vea qué está sucediendo. Que se revise. Sí, que se revise. ¿Quién lo revisaría? ¿El caso de Ingenio? Rosa Isel. ¿Podría haber una respuesta sobre que revise? Sí, sí, que lo revise. ¿Si el Ejército se aprovechó de su poder ahorita? Sí, 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 sí. No hay impunidad. Aunque tú opines lo contrario. No, no, yo no pienso en lo contrario. Son casos. Por eso. Yo me paro a hablar con la gente allá afuera. Nosotros no aceptamos abusos de autoridad y actuamos con justicia. Aprovechando lo de Lodé de Mola, es que leí algo que dijo que va a estar que se le está persiguiendo que va a estar preparado, que no se prepare de nada. Nosotros no somos represores, nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, de manifestación, que no nos quiera usar a nosotros para tratar tratar de esconder, ocultar su rotundo fracaso como periodista al servicio de la corrupción. que culpa tenemos nosotros y que no se preocupe en nada, o sea, ni denuncia, ni atención. Ya está. Se me olvido, o sea, porque estuvo calumniando y calumniando y calumniando todo el tiempo y no tuvo ningún efecto. y ahora que perdió, si es que tenía credibilidad, pues ya es el colmo que me quiere echar la culpa a mí. Ya es mucho. Pues que hay mucha casualidad también, presidente, y acuérdese que en política no hay casualidades. Sí, pero ¿cuál casualidad? Si yo no me he metido. Y yo no quiero defender a este muchacho porque pues tiene sus cosas. Yo lo veo, o sea, pues de repente y es que ese es el problema con los que agarran una trinchera, así como él agarra una trinchera, también los que agarran otra trinchera en favor de usted. Entonces, ¿cómo no? Jamás le pido a nadie. Y etcétera. Nunca lo he hecho. Y mucho que están aquí que le aplauden. Nunca lo he hecho, reina, le he pedido a nadie que hable bien de mí. No, pero es que hay muchos acomedidos también. Por cuestiones de principios, de ideales. Porque somos distintos. Pero usted no lo tiene que pedir, presidente, porque son valores entendidos en la política. No. Con el PRI, con el PAN. Bueno, el PAN sí te exigía, el PAN sí exigía, te doy tanto y haces eso. Ah, sí, pero… Y el PRI pues tenía sus maneras. No, 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 no. Y aquí con Moreno pues también… No nos estés comparando. Pues es que se sigue. No somos iguales, no. Para nosotros el poder es humildad y el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero, por ejemplo, el hecho de echarle Hacienda a un periodista o a un detractor… Eso es algo muy viejo. Eso es algo muy viejo. A mí me lo hizo Hacienda. A mí me lo hizo Claudia Pavlovich y otros gobernadores. Ya va a venir el miércoles Pablo. Pero lo han hecho los PRIistas y lo hacían los panistas y yo pensé que nos íbamos a salvar con usted. Nosotros no. Te lo puedo garantizar. Presidente, ¿cómo se puede evitar que el dinero y las influencias corrompan a los nuevos jueces que van a entrar ya por elección y los ministros y magistrados? ¿Cómo se puede evitar? Pues, primero, lo que se está proponiendo creo yo que va a ayudar porque no es fácil resistir las tentaciones del poder y del dinero. Así es, no es fácil. La única manera de no corromperse es manteniendo principios ideales. Eso es lo que protege. Eso es lo que vuelve a uno indestructible. está fuerte, pero así es. El escudo que protege a un dirigente que está luchando por una causa justa es la honestidad. Si no se actúa con honestidad, no se resiste a los embates a los embates de la oligarquía y de sus achichincles. Entonces, van a poder participar los mismos que ya están. Sí, sí, sí. Pero pues muchos de ellos ya están corruptos. Pero va a tener el pueblo, los ciudadanos, la posibilidad de elegir y el pueblo se equivoca menos. ¿Y cómo van a evitar que, si hay una elección, cómo se va a evitar que intervenga el narco o empresarios con su dinero para poner a sus jueces? Es que la gente está muy consciente, el pueblo de México está muy politizado. Esos que dicen que va a intervenir el narco y que va a intervenir la oligarquía. Sí, intervienen en las elecciones. O sea, se les olvida lo que acaba de pasar ahora. Pero sí tenemos ejemplos. Usted, yo le pregunté el otro día que si había dinero del crimen en las elecciones. Usted me dijo que sí, que no con ustedes, pero me dijo que sí. Entonces, si hay en eso… Pero no es determinante porque cuando se tiene un pueblo consciente, politizado, la gente no vende su dignidad. Pero el miedo sí puede hacer que lo hagan. No, 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 no. No pasa nada. No, ese es el gran tesoro que tiene México ahora. siempre lo ha tenido, pero ahora se manifestó. Ahora el pueblo se empoderó y esa es una garantía. Si fuese por dinero, pues, toda la estrategia de Claudio X. González, imagínate cuánto gastaron en lo de narco presidente. Pero Claudia también gastó mucho. Y miren el resultado, los medios. Pero, presidente, Claudia también gastó mucho, la mayoría de los carteles en el país eran de ella. No, no me voy a meter en eso, nada más te digo en lo que a mí corresponde. Es que de los dos lados hubo. En lo que a mí corresponde, han destinado muchísimo dinero a desprestigiarme, muchísimo dinero. Eso sí es cierto. Y no han logrado su propósito porque tengo autoridad moral y porque tengo mi conciencia tranquila. si la señora Anabel dice que me dieron dinero los de Sinaloa, pero resulta que no es cierto, puedo decirle a la señora Anabel cuál es tu fuente, cuáles son tus pruebas. Y la señora Anabel pues no tiene pruebas y queda la señora Anabel como una calumniadora. Bueno, pues, lo que ellas ponen son entrevistas, tengo entendido, presidente. Pero mire una cosa. Sí, pero ese periodismo es nefasto, en el sentido estricto ni se le puede llamar periodismo. eso es inventar calumnias. O sea, si yo fuese … Periodista. No, 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 no. Si fuese autoritario, siendo presidente, a ver, denuncia a Anabel o denuncia a Loret de Mola. Imagínate, ahora que Loret está pasando por un mal momento, si yo lo denuncio, nunca he denunciado a ningún periodista, nunca, 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 nunca. y me han calumniado todo el tiempo. Pero imagínense que yo voy y presento una denuncia contra Loret. ¡Uh! Se vuelve el paladín de la libertad. No, 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 no. Hay un juicio primero en lo íntimo que tiene que ver con nuestra conciencia y luego hay un juicio histórico y hay un juicio popular, la gente sabe. El problema de nuestros adversarios es que desprecian al pueblo, entre otras cosas. Por eso les pasa lo que les sucedió en la pasada elección, porque no le tienen respeto al pueblo, porque siguen pensando que el pueblo no existe. ¿También están investigando a Víctor Trujillo? No, a nadie. Eso dice allí que la UIF. pero dicen muchas cosas, pero a nadie, a nadie, ni a la señora Anabel, que, a ver, vamos a denunciarla. No, 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 es más eficaz. Víctor Trujillo es otro decepcionado también. Sí, es más eficaz de mostrar que calumnian que presentar una denuncia legal. Está bien que los investiguen, presidente, pero ¿por qué no? No hay que investigarlos. Pero, ah, ya le voy a decir a la UIF que no los investigue. No, si no, no los están investigando. ¿Ah, no? No, según yo, no. ¿Ya dijo el de la UIF que no? A mí nunca me han dicho, nunca me ha dicho Pablo Gómez. Nomás los iban a asustar. De que nada, 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 no, 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 absolutamente, nada. Pero el miércoles lo van a explicar. No, es que les fue mal con su periodismo calumniador, muy agresivo, grosero, le fue mal, pero ¿quién los puso en su sitio, quién los puso en su lugar? El pueblo, la gente. Y entonces, ahora, ¿por qué no responde usted? Es que no hayan qué hacer, pues, voltean a ver al de Petitán, Maguspan. Presidente, ustedes, ellos, Lored ha hablado mucho de esas, pues, de sus hijos y de otras investigaciones, ha puesto videos, digo, audios. Pero no ha hecho nada porque no presenta pruebas. Ok, pero ¿por qué usted no lo investiga? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Ese Amilcar sabe qué. Pero cualquiera puede hacer la investigación, presentar una denuncia. Y mire qué honroso sería para usted que la hiciera a usted, que usted le dijera a la UIF. mis hijos. Oye, UIF, investigame a este Amilcar, ¿por qué lo están relacionando con mis hijos? Mis hijos van a… Quiero que limpies a publicar una carta y ya estoy cayendo en la provocación, Reino. No lo estoy provocando, no lo estoy provocando. No, presidente. Sí, sí, sí. Estamos en un diálogo circular. Me estoy enganchando y mejor vamos a dejarlo hasta ahí. No, presidente, porque todavía le tengo que poner un audio de lo que usted opinaba de Anabel cuando García Luna, cuando ella investigaba. No, pero no hace falta que lo pongas. Sí, ¿cómo no? Bueno, ponlo, pero yo te podría poner… ¿Por qué, presidente? Yo te podría poner… A ver, busca mientras… Pon ese y busca lo que decía Anabel de mí. Investigación. A ver, pues, que se oiga. Arriesgando su vida y ha sido ninguneada, hasta mal vista. Porque ese periodismo no se hacía o se hacía y se veía como algo marginal. Ahora es como para reconocerle de que ella ha estado tratando el tema. Y así otras periodistas, fíjense que no es para ofender, pero destacan las mujeres. Así es. Ana Lilia, sí, es otra. Bueno, eso dijo usted… Ya le dio. Sí, eso dijo usted… Escucha, pero… A ver, pues, ¿cuál vamos a ver? ¿Vas a ver lo que decía de mí antes? ¿Otro de Anabel? Ella, ella. ¿Sí se oyó bien el que puse? Sí, sí se escuchó bien. ¿Todo completo? Fuente muy confiable de que a veces Manuel Luis Obrador acababa de encontrar una mega residencia en Bosque de las Donas, que es una de las zonas más caras en la Ciudad de México. Y que esta fuente conocía notarios, sabía exactamente quién había sido y bla, bla. Entonces yo, como una periodista, pues, qué sé, pues, curiosa, pensé que esa es la historia de mi vida. Porque si yo pudiera demostrar que este tipo que se hace pasar con alguien muy honesto y que yo voy a mi surito y que no pasa nada, que es un corruptísimo, que es un farsante, sería la historia que cualquier periodista quisiera contar. Pero yo soy la política, nada, me importa. Yo soy ¡pe,pe,pa! Yo lo que sea es corrupto, lo denuncio. Me pasé muchas semanas. Fui a la historia con la propiedad, fui a buscar las normas, le di a mi a mi fuente por su pueblo, gané, gané. No, es que a mí me había platicado, pero no fue verdad. Yo he seguido los rumores de las fortunas, de el enriquecimiento, ¿verdad? profesor Manuel López Obrador, yo no digo que es infalible, por supuesto, puede ser que lo que yo digo, porque yo no lo encontré, no sé, es cierto, pero sí me puedo afirmar que yo, que presumo de ser una periodista experta en investigar temas de corrupción, que le encontré las calles a Dios, que le encontré los contratos a Manuel López de esta salón, que exhibía Juan Camilo Muriño, que le encontrado las autoridades al secretario de Ciudad Pública Federal de General de la Salud, que se supone nadie le quería saber dónde vive, yo sé dónde vive, yo sé cómo se compra esa casa, le puedo decir que a Manuel López Obrador, yo, Ana Vélez Hernández, no he encontrado nada que haya que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar, generar el rumor para desprestigiarlo, yo no he encontrado eso, por el contrario, yo no he encontrado testimonios de gente que lo conocen, de gente que está en su cotidianidad, o sea, no de amigos de miscones o de qué sé yo, sino de gente que está en su cotidianidad, que incluso un empresario de Monterrey ha comentado que nunca había visto un hombre. Sí, sí, ella habló de... Pero ya cambió. No, 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 eso fue antes. Claro, cambió porque casi 15 días, digo, 15 días antes de la elección escribió un libro de que estaba yo metido con... En el 2006 recibí dinero del... Eso ya que lo explique ella y que cada quien, si lo leen, pues que cada quien haga sus conclusiones. Eso fue antes de cuando le preguntaron, cuando usted... Me acuerdo del 2006, me acuerdo yo que todo el mundo le buscaba y no le encontraba nada y ella explica que fue esa etapa. Entonces, ya después hizo su otra investigación, pues cada quien que lo vea y usted tiene su versión. Pero... Y luego el otro día usted me... Yo nada más le voy a decir una cosa, usted me comparó, me quiso comparar con ella que yo era igual que ella y no, presidente, yo no soy igual que ella, yo quisiera tener ese valor. Nada más le voy a decir una cosa, mi primer reportaje, bueno, el primer reportaje de ella como reportera, que casi tenemos los mismos años, fue una cuestión de venta de drogas en Tepito, hizo una denuncia de algo así. ¿Sabe cuál fue mi primera nota como reportera ya publicada en El Imparcial? Un acto de corrupción entre un chofer de camión y un policía. El chofer del camión le dio 10 pesos al policía para que lo dejara ir porque había cometido una infracción. No hay comparación, presidente, entre yo y ella. Ella, yo mi respeto porque yo… Ella maneja muy buena información. Yo quisiera tener el valor de tratar temas tan complicados, pero no lo tengo. que maneja información de la DEA. Yo no sé, pero el caso es que ella tenía… Usted tenía una opinión. Ya, ahora sí. Bueno, ya no vamos a hablar de ella, pero sí vamos a hablar de algo del futuro que nos preocupa, presidente. Va a haber 23 gobernadores de Morena de los 32 que hay en el país y de esos 23 algunos vienen del PRI, otros vienen del PAN. En Puebla, por ejemplo, ya empezaron los medios y eso es preocupante porque los medios ya empezaron a hacer sus ajustes, sus cambios, acomodarse al nuevo gobernante para ver cómo les va a ir con la publicidad y están despidiendo a los reporteros críticos. Yo no sé si Armenta, por ejemplo, en Puebla haya dicho córreme a este y a este y a este, pero los medios sí. ¿Sabes qué? Tu periodista crítico, que aquí lo tenemos, ya no puede seguir conmigo porque ya no tengo dinero, porque ya no me quieren dar, porque quién sabe si me van a dar. Aquí tenemos al reportero que corrieron. Sí, pero yo no sé, ya eso ya es. Pero es un gobernador de Morena, presidente. Ese es el punto. No hay directo para que guíe al equipo de comunicación porque están dando estos indicios de bloqueo sistemático. Lamentablemente no lo puedo comprobar, pero sí tengo, y se lo digo con toda honestidad y con toda franqueza, que tuve un acercamiento con uno de sus integrantes del equipo de comunicación de Alejandro Armenta y en corto, off the record, él me decía como una especie de que conocía a los directores de los medios en donde yo estaba presente y que si él me quería afectar lo podía hacer, pero que él no había hecho nada, que él no me había acusado con nadie. Sin embargo, hace dos semanas al mismo tiempo de dos espacios en los que yo estaba pues me dieron las gracias así de la nada. Obviamente niegan que hayan recibido instrucciones. El gobernador electo Alejandro Armenta ha asegurado que va a defender la libertad de expresión, que si alguien se sienta agraviado pues que lo diga y que no importa que sea alguien de su equipo que lo diga. En ese sentido, ¿cuál sería el llamado para que realmente se respete al periodismo? Pues que no se ajusta a los convenios y que ojalá estos convenios no se entiendan que hay que hablar bien de los gobernantes en turno. Desde mi opinión, todos los gobernantes, incluyendo usted, si usted lo permite, es que permitan la crítica porque les da legitimidad a final de cuentas, no un periodismo Lambiscón, no un periodismo barbero, sino que hay este exhorto para este gobernador y para todos los demás gobernadores. Y para los 23 gobernadores. Sí, pero aquí nosotros no hacemos eso. Pero usted se reunió. Nunca lo hemos hecho y por eso son los ataques, porque en el gobierno anterior nada más facturados eran como 20 mil millones de pesos al año y eso se terminó. A nivel federal. Sí, a nivel general. No, pero en general ya es otra cosa. Pero los estados de Veracruz tienen todo silenciado también. No, no, no. Ahí al contrario. A los medios, presidente. No, no, no. A los reporteros. Se demuestra de que quienes estaban a los críticos ahora, por ejemplo, financiaron la campaña en contra de Rocío Nale, los que estaban antes, con mucho dinero para los medios de información nacional, periódicos nacionales. Sí, ya. Me da pena decir de televisoras que hacían reportajes. especiales pagados en contra de Rocío Nale. Y miren, ¿por qué no pones otra vez cuánto fue el resultado en Veracruz? El Reforma, el Universal, Televisa. En el caso de Veracruz, ¿dónde está Veracruz? Miren, miren, contra 23. Y ustedes pueden hacer la investigación de cómo en los medios nacionales, en la mayoría de los medios nacionales, decían que en Veracruz iba a perder Rocío Nale. O sea, no hay que padecer de amnesia, se acaba de suceder esto. Por lo menos son negocios. ¿Y por qué crearon todo este ambiente? O sea, ¿cómo lo crearon? Con dinero. Así es. Entonces, no debe de haber compra de lealtades. El periodismo tiene que estar lo más cercano posible al pueblo y lo más distante que se pueda al poder económico y político. Presidente, pero sí que respeten. Ese es el buen periodismo. Pero que respeten a los críticos, a los reporteros críticos. Nosotros no nos metemos en eso. Sí. No, pero va a continuar lo mismo, es que esto ya inició la transformación. La transformación, miren, estarían ustedes realmente en una situación difícil si no se hubiesen dado los resultados, si el pueblo no hubiese elegido como lo hizo. Entonces, sí, porque la derecha, aprendanse esto, el conservadurismo tiene tres características. O sea, un derechoso facho se distingue por tres cosas. Primero, porque es muy autoritario. Eso se puede probar técnica, científicamente. es muy autoritario. Segundo, y se puede probar, son muy rateros, muy rateros, o sea, su Dios es el dinero. Y lo tercero, son muy hipócritas, mucho, muy hipócritas. y ahora están en moreno. eso no pasa con quienes luchamos en favor del pueblo y tenemos principio y tenemos ideales. Pero son manzana podrida que ya están morena, que ya están en el gobierno. No hay nada de eso. Ya me voy a ir, reina, porque por eso te di la palabra, porque los otros dos compañeros se quedan pendientes. Es que me tengo que ir. Lo lamento mucho, pero es que ¿saben qué? Muy breve. Por favor. La gradualidad, presidente. La gradualidad de la fiscalía general en la República, justamente en Puebla, en Izúcar, de Matamoros, solamente si me permite plantear rápido. El pasado 20 de junio asesinan a María de Izúcar Barrera, que era testigo protegida en este caso de las periodistas de Izúcar, que yo le planteé en enero. No sé si usted se acuerda, Natalie Michelle, pues ella a cuatro días de que iba a dar su testimonio en una audiencia inicial por el delito de tortura, la asesinan, la ejecutan y hasta el momento autoridades municipales, yo no tengo idea que se hayan acercado autoridades municipales, ni siquiera estatales para garantizarle mayor seguridad. Si puede la federación, usted o la secretaria de seguridad hablar con la familia de socorro para garantizar su seguridad, también reforzar la seguridad de las periodistas y si es necesario investigar también a la alcaldesa de Izúcar, porque de alguna manera está vinculada con este caso, porque le repito, iba a hacer la audiencia inicial y de pronto le ejecutan cuatro días antes y ya el día de la audiencia inicial, la jueza decide diferir la audiencia nuevamente por cosas que ya estaban sustentadas en la carpeta de investigación y la difieren y entonces generan esta incertidumbre y sobre todo el miedo que hay en las periodistas. Lo vemos, lo vemos hoy mismo. dos minutos, nada más. Anda, anda, vamos. Es este… Gracias. Sí, sí, dos minutos, presidente. Jorge. Sí, de Ensenada son varias, bodegón farmacéutico, botica del pueblo, farmacias de San Martín y en diciembre 15 se acudió aquí, se vinieron a la Ciudad de México para presentar las respuestas a lo solicitado y hoy, hoy, 28 de junio, 2024, Cofepris no da respuesta, presidente, mucho menos solución. Van siete meses, siete meses de estar con las farmacias cerradas del bodegón farmacéutico y los que le mencioné. Dicha farmacia subrogan el servicio al gobierno del estado de Baja California de la gobernadora Marina del Pilar en el Instituto de Psiquiatría de Baja California y PEBC. Más de cinco mil derechohabientes no tienen este servicio y es un problema social la falta de sensibilidad y humanismo para las personas enfermas de Baja California o en Baja California y todo y todo porque el elefante reumático cotullido de Cofepris ignora que debe levantarse y resolver. Siete meses de pagar renta, siete meses de pagar sueldos y mantener la fuente de este empleo aguinaldo, siete meses en que la ciudadanía no tiene sus medicamentos y andan buscando, porque me ha tocado ver en qué farmacia le pueden surtir sus medicamentos, siete meses de pagar IMSS, siete meses de pagar Infonavit, siete meses en donde las pérdidas económicas van en aumento con medicamentos que se van caducando. Lo que sí está haciendo Cofepris es religiosamente cobrar su sueldo, ese sueldo que proviene de los sectores productivos y económicos de este país llamado México y de Baja California y Ensenada. Ya, por favor, presidente, usted se le caracteriza por su humanismo y su sensibilidad. Le pregunto con mucho respeto, le dará la firme instrucción al titular de Cofepris que ya se reabran estas farmacias y el caso de Asoma, pues ya la están jugando, ya tiene un año lo de los maestros jubilados de la caja de ahorro Asoma, hablaron, aceptó el gobierno del estado que tenían la bronca de que sí fue el gobierno del estado de una manera unilateral recortar o no dar ya los descuentos y ya están en las pláticas. Yo le agradezco a la gobernadora Marina El Pilar, le agradezco a Alfredo Álvarez, pero aquí hay un tema, no ha habido la voluntad ya determinante de solucionar, ya lo aceptaron que cometieron ese tema. Yo le quiero pedir a usted que también, como siempre lo ha hecho para Baja California en Ensenada, le agradezco mucho el que usted dijo hace rato en un periodismo de poder servir al prójimo, por eso estoy aquí y le agradezco este tiempo, le agradezco a Jesús. Eso es lo que le quiero decir, preguntarle así concretamente, si se va a hacer esto que le acabo de plantear. Sí, vamos a, mira, hoy si está aquí Alejandro Svarch, el director de COFEPRIS, te va a atender hoy y hoy te van a dar una respuesta. Eso con la gobernadora. Por eso ya seguramente la gobernadora está escuchando lo que estás planteando y vamos a esperar que ella dé una respuesta. Esa es la tensión que tiene para Baja California, para el Senado. Muy bien. Adelante, Ninel. Les veis, Daniel de Puebla por Infocoron y Zacatepec. Son tres temas, pero voy a ser muy puntual porque se quitó el tiempo. El primer tema es uno que usted comenzó a ver en febrero y que gracias a la atención que dio cuando visitó nuestro estado tuvo algo de despresurización, sin embargo, se volvió a intensificar y más gravemente que antes, que es el de las madres de Zapotitlán de Méndez, todo el pueblo de Zapotitlán de Méndez que tienen a un Edil a la fuga en este momento acusado de homicidio de un militante del PT un día antes de las elecciones. Este caso canalizó con Rosa Isela. Gracias a eso hubo un poco de disminución de las amenazas que estaban sufriendo desde el año pasado cuando este Edil disparó una escuela primaria. Sin embargo, al no haber resolución en este tema, cuando no se procedió para detenerlo, lo que se temía por parte del pueblo pasó, que esta persona que estaba claramente direccionada a la violencia participó junto con treinta personas más, muchos de ellos policías. Ayer fue detenido el jefe de la policía municipal de Zapotitlán. Mataron a una persona a golpes y a balazos y ahora que se dio la detención el día de ayer de seis personas, una familiar de estas personas detenidas fue al trabajo de una de las madres a amenazarla diciendo que ellas tienen la culpa. Las madres que han estado en esa lucha que han encabezado que no están en un tema político sino en un tema de defensa de infancias han dejado de mandar a sus hijos a la escuela porque tienen miedo. Fue quemada la casa de una madre de familia hace dos semanas. Ahorita están asustadas porque temen que si no se detiene el presidente, mientras no se detenga, el resto de sus partidarios van a seguir bajo la línea de este cacique que es emigrado del PRI, que se coló a morena, pero que ha traído toda esa dinámica desde hace años. Además de esto está el tema de San Pedro Cuaco, Benito Juárez, en Acrisco, una comunidad muy pequeña que lleva ocho años en un conflicto religioso que en estos momentos tiene ya casi dos meses con la parroquia tomada y la presidencia auxiliar tomada también por bandos supuestos, que lo que piden es la intervención para que el presidente auxiliar no complique las cosas, la llegada a una resolución tomando partido, sino que se respete el Estado laico para que puedan tener un diálogo civil y que no se llegue a tragedias, porque están subiendo las tensiones, son ocho años. Bajó mucho la tensión cuando usted en febrero entregó el certificado de reconstrucción de la parroquia destruida en el sismo de 2017, sin embargo, se han vuelto a abrir las tensiones. Y finalmente, el otro tema que es complejo, pero trataré de ser muy rápida, es el tema del relleno intermunicipal de Cholula. La lucha de los pueblos, de la unión de pueblos y fraccionamientos ha develado, así como lo hicieron en su momento los compañeros de Coapan en Tehuacán, que tenemos una crisis de desechos sólidos muy intensa, una crisis que es global y que evidentemente para los pueblos en el Estado de Puebla se complicó desde el periodo neoliberal, pero para el que todavía no se ven políticas desde una perspectiva transformadora óptimas para tener diálogo. Los pueblos de Cholula han hecho ya varias ofertas de diálogo público. En mayo concretamente hicieron un llamado a la plaza pública a todas las autoridades, ninguna acudió. A partir de esto ellos continuaron con un plantón, han cerrado este relleno de Cholula y Calpan que ya ha probado, la Profepa misma constató que no tiene una valla protectora para evitar que los mantos friáticos sean contaminados por lixiviados. Es un basureno en el que la basura de 23 municipios se concentra en una región muy pequeña que además es agrícola. Y hubo una clausura simbólica, luego una clausura formal por Profepa. El 30 de abril se quitaron los sellos a pesar de que no se cumplieron las medidas y para imponer la entrada de camiones de basura policías de varios municipios dispararon contra los pobladores, mostraron a los pobladores los casquillos que estaban abandonados, se entregaron a la fiscalía por parte de un perito y además de eso vimos a los pobladores, a los campesinos que fueron golpeados escoltando camiones de basura. Algunos de ellos apenas si podían hablar por los temblores de los golpes que les dejaron. Lo que quieren saber los pueblos es, primero, qué proyecto se tiene para el segundo piso de la cuarta transformación para ese tema que sabemos es complicado, que tiene que abarcarse a nivel federal y también de qué manera se puede instar al gobierno del Estado a que tenga un diálogo, porque si bien el secretario de Gobernación ha dicho que ha habido diálogo, la realidad es que esto no se ha dado. Hemos atestiguado cientos de medios que no solamente estatales, sino también nacionales e internacionales que no han acudido a los diálogos. Además de eso, deliberadamente se dijeron mentiras, como el hecho de que había un estudio supuestamente de la UAP cuando ya por IFAI, por vía de IFAI se comprobó que la UAP no ha realizado ningún estudio validando ese basurero. Lo que sí se tiene una constancia es que la extensión actual del basurero rebasa lo que era su manifiesto de impacto ambiental originario, se tiene constancia de que hay contaminación a los mantos freáticos, se tiene constancia de que está a menos de los metros permitidos del aeropuerto internacional de Huejotzingo, se sabe perfectamente porque eso lo podemos ver a simple vista que hay fauna nociva en este momento, enferma y que ha tenido que ser sacrificada de maneras muy crueles. Son muchas problemáticas, presidente, gracias, ojalá pueda atenderlo porque en estos momentos son situaciones que tienen en una situación de vulnerabilidad las vidas e integridad, sobre todo de comunidades vulnerables y el caso más urgente sería el de Zapotitlán porque hay un temor latente de que mientras este alcalde esté libre pueda haber una muerte más. Bueno, mira, le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que te atienda ahora mismo y que se hable con el gobernador, con Sergio Salomón y María Luisa Alvores con ellos y que te atiendan ahora mismo para los tres asuntos que planteaste, si te parece. Muy bien, me tengo que ir, tengo que ir. Y si se va, pero poco a poco, que de manera escalonada, que de manera paulatina, ¿cómo vería usted una opinión así? Bueno, primero, me da mucho gusto, celebro que estén participando los ministros de la Corte, los integrantes del Consejo de la Judicatura, también magistrados y que estén dialogando, debatiendo el tema. Además, celebro que estén aceptando de qué hace falta la reforma en el Poder Judicial. eso es un avance importantísimo y es digno de reconocimiento de que ellos acepten de que es necesario el que se reforme el Poder Judicial. ahora, los cómo, las formas, pues, con el diálogo se puede llegar a acuerdos, pero ya he estado escuchando primero, que aceptan la reforma, o sea, que ellos consideran que se debe de hacer la reforma. Eso es un gran avance, porque si hay voluntad de cambio, se avanza mucho. Segundo, ya algunos ya están aceptando de que se elijan los jueces, los magistrados, los ministros, ya están aceptando que sea el pueblo el que los elija. Eso también es un avance. Y ya lo tercero son los procedimientos. O sea, que pueden llegar a un entendimiento en el Poder Legislativo, en el Congreso, de cómo se lleva a cabo la elección, cómo se elabora la convocatoria, los tiempos, quiénes podrían participar, los requisitos. que se logre un consenso. Yo opino, por ejemplo, lo he dicho desde el principio, que no se excluya a los actuales, nada más que haya escrutinio público, es decir, que se sometan a la consulta de los ciudadanos, que sea el pueblo el que elija. si ya está un juez y lo ha hecho bien y el pueblo dice ya sabemos de sus antecedentes, todas sus resoluciones y él convence cuando exponga, cuando vaya a comparecer a los ciudadanos de su distrito o los ministros a nivel nacional, van a hacer debates muy enriquecedores, se está quitando el velo que existía sobre ese poder, era como un poder clandestino, nadie sabía nada, no se sabía quiénes eran los jueces, cuáles eran sus funciones, la función de los magistrados, ministros, ¿cuántos ministros? ¿Cuál es constitucionalmente su mandato? Vamos a avanzar mucho porque se hablaba queremos vivir en un Estado de Derecho, claro que sí, todos queremos un Estado de Derecho, pero realmente vivíamos y todavía en un Estado de Chueco. Un proceso gradual, que no se fueran de un tajo milagroso. Eso que lo definan, eso que lo definan, nada más que tampoco hablando en términos jurídicos o legales o de largot de los abogados, no aplicar táctica dilatoria, no esperar a que se vaya el tiempo, ¿no? Como algunos que están esperando, ya no tanto, pero antes sí estaban esperando que pasara el tiempo y que nos fuéramos nosotros, de todas maneras nos vamos a ir, nada más que la transformación va a continuar. Entonces, nada más es cosa de tiempo y también que mi opinión, esto por cuestiones de gasto, que no se esté haciendo una elección cada seis meses, si se puede hacer una sola, ¿no? que se dé tiempo, tiempo sobre todo para la información, que la gente tenga toda la información, para que se conozca bien la historia pública de los jueces o de los aspirantes a jueces, mujeres, hombres, una cosa que sí debe tomarse en cuenta es la paridad, o sea, es el momento para que sean 50 mujeres, 50 hombres, mitad mujeres, mitad hombres, porque en el Poder Judicial hay mucho desequilibrio, son muchos hombres, no así en el Ejecutivo ni en el Legislativo, entonces se aprovecha también para que mitad mujeres, mitad hombres. No, no me opongo, no me opongo, yo creo que lo fundamental es que se lleve a cabo la reforma y que el pueblo participe en la elección, porque el pueblo tiene un instinto certero, el pueblo es sabio, entonces prefiero que sea el pueblo a que sean las cúpulas los que decidan, porque un juez electo por el pueblo va a saber que está ahí porque el pueblo lo eligió, lo eligieron los ciudadanos y su amo va a ser el pueblo y va a actuar con más libertad, va a tener la arrogancia de sentirse libre. Cuando una autoridad, si los presidentes llegan impuestos por la oligarquía, por los traficantes de influencia, por los medios de información empresarial, como sucedía antes, entonces ¿a quién le va a servir el presidente? A esos grupos. No se va a tener un gobierno para todo el pueblo, va a ser un gobierno como era antes para beneficio de una minoría. El pueblo no existía, el pueblo lo volteaban a ver cuando necesitaban los votos, era cuando repartían despensas y materiales de construcción, tinacos, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, frijol con gorgojo, dinero en efectivo y ya pasaba la elección y no volvían a ver al pueblo. Hasta los corrían de los ayuntamientos. ¿Qué me vienes a pedir después ya que estaban de presidentes municipales? Si ya te dimos, humillaban a la gente. ¿Qué democracia va a ser esa? Esa era una caricatura, una simulación de democracia. ¿Y el poder quién lo tenía? La oligarquía, que se dedicaban a saquear a México a sus anchas. con el apoyo de los diputados levantaderos, que ya después se volvió hasta electrónico y con los medios, ¿no? Aplaudidores, que aplaudían o callaban como vasallos. ¿Al carajo con eso? Adiós, adiós, vamos a adiós. Es muy probable, muy probable. Es nada. Muy probable. Gracias. Es nada. Gracias.